El penúltimo de la noche, modalidad K1-3 a la distancia de 4x2, recordemos, 4x2, en la esquina azul, está llamada a ser uno de los principales luchadores nacionales, ha dejado muy buen sabor en varios supercombas, y es la punta del alto del Juni Team, con todo del Juni Sharif. El penúltimo de la noche, 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 la toda la noche, el penúltimo de los supercombas, con organización, laura de la noche, el penúltimo de los supercombas, en la noche, el penúltimo de la noche, всемelen y con todo el otro, y el infierno, está en el mismo con todo el свет, y el rey de esteviso, no más por el tiempo, si no me la pasan, no me el menos, tú no me lo dejó, tú no te lo dejó, tú no te quedó, tú no te quedó, tú no me dejó, tú no te quedó. Y ahora sí, uno de los regresos más esperados para este 2016. ¿Escucháis la risa? ¿Oí esa risa? Estáis escuchando ya la risa, ¿no? Esa risa de la victoria. Ha regresado la risa de la victoria a la escuela de Wario Soul Muay Thai. El bicampeón de Andalucía con dos federaciones distintas, con todos ustedes, Ignacio Serrano de Joke. El bicampeón de Andalucía. El bicampeón de Andalucía. ¡Vamos! 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 Tercero asalto. VAMOS CHANAAR! VAMOS CHANAAR! MUY BIEN. MUY BIEN EL SABAJO. VAMOS CHANAAR! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Bien! ¡Lotras! ¡Lotras! ¡Buenas, que buenas! ¡Buenas locas! ¡Lotras! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Giannis! ¡Vamos, Giannis! ¡Vamos por la máquina! ¡Vamos! Cuarto y último ¡Bien! 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 ¡Vamos, Giannis! ¡Bien! 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 ¡Muy buena! ¡Bien! ¡La quinta, si lo fuertes! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vame! ¡��ad! ¡Bien, muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Quién es esto de las cosas tan ... ¡Vamos! 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 ¡Esto es esta оказada ... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!